Buenas noches, soy Vasco Núñez de Balboa, le hablaré sobre mis virtudes y defectos. Soy un noble español, explorador, gobernante y conquistador. Nací en 1475 en Jerez de los Caballeros. Soy de origen gallego. De mis características más singular es mi determinación y la fuerza de voluntad que manifiesto a lo largo de mi vida. Fui primero alcalde y luego gobernador de Santa María la Antigua del Darién. En recompensa de mis grandes batallas, Diego de Velázquez, como muestra de agradecimiento, me donó unos indios por mis brillantes servicios prestados en batalla. Me instalé en Salvatierra de la Sabana, a la orilla del mar, y allí he enmarcado el negocio agropecuario que me ha medido mi vocación como emprendedor. Me centré en la cría de la venta de cerdos, en el cual me di cuenta que mis chanchos alimentados de aceituna, que son frutos de palmera que es muy abundante en Salvatierra y que da durante todo el año. Me considero un emprendedor en sentido empresarial, aunque otros me juzguen como una persona sin escrúpulos que me dedicaba a estafar a mis proveedores y dejar deudas en todos los lados donde pasaba. La causa de mis deudas se debió a un terrible huracán que azotó arrastrando toda la isla y fue motivo del hundimiento de mis navíos y murió mucha gente. Mis rústicas instalaciones quedaron totalmente destruidas y pocos cerdos que sobrevivieron se me escaparon, se fueron hacia el monte. Bueno, a pesar de todo, no me desanimé y dediqué a empezar el negocio de nuevo de los cerdos para que esto necesitaba ayuda financiera por mis buenas relaciones con el gobernador me permitieron pedirle prestado para levantar de nuevo el negocio de los cerdos. A pesar de menos de un año, el destino me preparó otra jugada, volvió a pasar otro huracán y fue con más fuerza que azotó, destruyó todo en el cual fue la ruina total y con muchas deudas me dejó. A causa de esto, no pude hacerme cargo de mis deudas frente a los acreedores. Me vi angustiado y acosado. Tomé la terrible decisión de escaparme, irme lejos de todo y fui un empresario completamente arruinado. Por otro lado, mi suegro Pedrarias me permitió regresar a las tierras después de convertirme el gobernador del Mar del Sur. Gracias.